7 de la noche con 52 minutos, 7 con 52, continuamos a través de Chambar Empresarial, estamos en vivo y en directo siempre llegando a sus hogares a través de las redes sociales y también a través de la televisión, canal 21, televisión de Cablevisión. Vamos a tocar un tema que digamos ha sido y esperemos, ojo, que no sea algo distractor, porque justamente es un tema que sale a raíz de lo que va a declarar mañana Baratra en la ciudad de Brasil, entonces toda la gente está pendiente, pero ahora ha salido un tema de los cines, incluso hoy día aparecieron en la red sociales, aparecieron algunas publicaciones indicando que el incremento de las entradas a los cines, colocando precios exorbitantes en el tema de las entradas de los cines, lo cual ha sido desmintido por CinePlanet, diciendo que ellos no han publicado absolutamente nada, mantienen sus precios, pero que sí se van a ver afectados por el tema de lo que es la alimentación. Uno, dos posiciones de vistas centradas. Una, que aprueba que Indecopy haya fallado a favor del consumidor, permitiéndole el ingreso de alimentos a los cines. Dos, una posición de la empresa privada, que tiene miedo que esto deje un precedente, un precedente para que se puedan aplicar las mismas sanciones a otros establecimientos. Vamos a analizarlo, ya está con nosotros Dan Inolucú, él es consultor empresarial y líder de Manager Perú, con quien vamos a conversar directamente. Dan, buena noche, bienvenido a Chambar Empresarial. Buenas noches, Miguel, muchas gracias por la invitación. Dan, ¿cómo te ha tomado a ti esta noticia, en primer lugar, sobre la protección al consumidor que va al cine por parte de Indecopy, con respecto al uso o a la compra de alimentos? Bueno, esta noticia salió el día de ayer, salió por la mañana del día domingo, normalmente el domingo es tranquilo, pero se activó, las redes se empezaron a activar una vez que esta noticia salió por sus medios. La mayoría creo que nos hemos enterado a través de redes sociales. Como tú indicas, hay opiniones a favor y opiniones en contra, pero cuando tú haces el neteo, la mayoría de opiniones del consumidor me refiero, porque de hecho, si tú le preguntas al dueño de los cines, a los dueños de los cines, no van a estar a favor de tal decisión. Y la mayoría de las opiniones en contra que he podido leer van por el lado de, oye, mina, sabes que el que está al lado ahora va a llevar este tipo de comida y que el cine va a oler feo y cómo va a ser, no me va a dejar ver el cine tranquilo y esas cosas. Pero después, en el transcurso del día vimos que la noticia no era tanto así, o sea, que los productos que se podían llevar eran productos iguales o similares a los que ellos expenden. Sin embargo, allí hay un punto que favorece al consumidor de que las salas, por ejemplo, si en Trujillo nos vamos al Cinemark, que está en el mall, ellos no tienen una sala prime. Si nos vamos nosotros al Real Plaza, donde está el Cineplanet, ellos sí tienen una sala prime, y por lo tanto yo como consumidor podría decir, oye, si en el prime das postres, yo podría ir con mi postre. Y yo me podría ir a una, yo para hacer el comparativo podría irme a categorías, o sea, tú vendes hot dogs, entonces yo me podría ir a la categoría sándwich. Y decir, ¿sabes qué? Ah, muy bien, sándwich, yo me voy al Bembo's, me voy al McDonald's y me llevo mi hamburguesa, o al KFC, que también venden algunos sándwiches parecidos, ¿no? O podría llevar, si yo soy medio vegano, podría llevarme un pan con palta desde mi casa, sin eso porque me estoy yendo a la categoría de sándwich. Y tienen que admitirme porque son similar, porque son sándwiches. Y lo mismo con las gaseosas, que a mí, ellos venden gaseosas, y yo no soy muy fanático de las gaseosas, entonces, o agua, esas son categoría bebidas. Entonces yo podría tal vez decir, oye, también puedo llevar mi café de Starbucks. En el tema de las gaseosas, por ejemplo, ¿cuál es lo que pasa? Y acá la mayoría de las personas coinciden. Que los cines tienen una alianza con las gaseosas pexi. Pexi, y hay mucha gente que no consume esas gaseosas. No consumen esas gaseosas, entonces, se ven obligadas prácticamente a consumir, y esa es una parte que Indecopy también ha tomado en cuenta, ¿no? O sea, ¿cómo puedes obligarle a un consumidor a beber algo que no le gusta simplemente porque es obligación o no puede entrar otra gaseosa? Entonces, por ahí va, por ejemplo, ahora el consumidor va a poder ingresar una Coca-Cola, lo que no se podía ingresar. Va a poder ingresar una Coca-Cola, una Fanta, un spray, va a poder ingresar al cine ahora. Exacto, ¿no? Y lo que te indico, ¿no? O sea, no solamente yo me voy a la categoría de bebidas, y si bien son bebidas frías, pero yo quiero una bebida caliente. Puede ser un café, puede ser un chocolate de Gesarva, y podría también estar ingresado. Claro. Yo puedo justificar diciendo que lo que yo, la ley me ampara por el tema de productos similares son bebidas, y me voy al tema de la categoría, y con eso yo podría manejar. Y si estoy, como te indico, en los cines que tienen sala Prime, en la sala Prime tienen todo un abanico de opciones adicionales a lo que se expende en los cines que tienen categorías básicas, ¿no? Claro. La idea, por ejemplo, de la norma, de la idea de la norma es que van a poder ingresar los productos similares o del rubro que venden y expenden cada cine. Ahora, el otro lado, analizando desde otro punto de vista empresarial, ¡guau! Yo soy empresario del cine, ¿no? Bueno, mira, mis entradas tienen un precio. ¿Por qué? Porque mi valor agregado también de mi fortaleza de mis ventas está en mi tienda de Snap, ¿no? Que vendo el POCOR y todos los detalles, ¿no? Esa es mi fortaleza, esa es mi venta. Entonces, ahora, con esta ley que me ha dado Indecopy, ¿cómo reacciono? ¿Qué hago? Claro, desde el punto de... Por eso se habla del incremento de precios, ¿ah? Efectivamente, ¿no? Por eso se habla del incremento de precios. Y es algo iluso pensar de que los precios de las entradas no van a subir. De hecho, que van a subir porque ya tienen esta norma y el empresario, sus objetivos son el neteo final de que se obtenga la rentabilidad que obtuvo el año pasado más un incremento, ¿no? Ese es el objetivo que plantean antes de cerrar un año fiscal. Pero la cuestión es, ¿cómo hago? O sea, ya se saben las cifras de que ellos obtienen el 53% de sus ingresos son por el tema de las películas y el 40% por el tema de la venta de alimentos. ¿Me vas a descompensar o me vas a desequilibrar el 40% que yo tenía? Y, bueno, antes de pasar a esto, un cine maneja cuatro unidades de negocios principalmente. Lo que es las entradas. ¿Entradas? Ya, eso tiene un 53% según la... Claro, las entradas no se tocaba en nada. Eso está normal. Exacto. Lo otro son los alimentos que tienen un 40% de ingresos. Lo otro son el tema corporativo que a veces te alquilo la sala para que tú vayas a ir por el colegio de mis hijos. A veces los llevan a ver una función y luego les toman un examen de eso. Son corporativos. Y lo otro es la publicidad que a veces... Sí, aparece en el cine en la pantalla. Son las cuatro unidades de negocios que maneja principalmente una es... Y esas dos últimas tienen el 7% de los ingresos de los cines. Entonces, acá el tema está por quienes me ofrecen, si vamos a Pareto, un 80-20. O sea, ese 20% de mis productos que no tienen el 80% o más porcentaje de mis ingresos son estas dos unidades de negocios, que es alimentos y es venta de entradas. Por lo tanto, en lo que es Indecopy los va a presionar por el tema de alimentos, les va a bajar los precios. Ellos lo que van a hacer de inmediato es aumentar en algo un porcentaje razonable porque tiene que ver también cuánto es la elasticidad de la demanda que puede soportar el precio. Y allí va a haber un tema competitivo. Bueno, acá tenemos dos salas de cines principalmente que son... CinePlanet y CineMarc. Entonces, vamos a ver, porque allí no creo... Indecopy también podría entrar a tallar por el tema de que se pongan de acuerdo por el... Oye, vamos a subir este precio, este porcentaje para compensarlo. O sea, por allí hay un tema que también les puede... Ahora, hay un punto importante, lo que se dice que esta normativa puede dejar un precedente. ¿En qué sentido? Es una norma establecida por una empresa privada, que es una empresa privada que regula las condiciones de acceso y de ingreso a su negocio. ¿Correcto? Hasta ahí estamos bien. Correcto. Hasta ahí estamos bien. Entonces, esto puede sembrar un precedente con otro tipo de negocios que también hagan lo mismo. ¿Cómo? Que regulen el acceso de ingresos, por ejemplo, como dijo una... por ahí leí en las redes. Si hay una discoteca X, donde vende, por ejemplo, pura Pilsen Trujillo, digamos así, porque acá nosotros podemos mencionar las marcas. Pilsen Trujillo. Pilsen Trujillo. Pero viene un consumidor que no toma Pilsen Trujillo. Por ejemplo, toma, digamos, este... Corona. Corona, digamos, que no es de la marca del grupo de Lambep. No que es... es Corona. Entonces, siempre un precedente que también esa persona puede decir, ¿sabes qué? Yo voy a discoteca, no me dejan ingresar. O se está maquillando un poco ese tema. Bueno, sí, hay que ver... se tendría que analizar en detalle la ley que justo se ha trabajado de protección al consumidor. Hasta dónde el consumidor tiene el derecho de hacer su reclamo, recordemos, que en este caso lo que se ha visto es de que los cines tenían una posición tipo oligopolio. Son principalmente cuatro cadenas de cines en el Perú. Una es Cineplanet, que tiene la mayor torta del mercado, la mayor... lo que le llaman market share, o sea, la mayor participación del mercado. Luego viene la cadena Cinemarks. Cinemarks. Y en tercer lugar... Star. 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 Justo en mi tierra. En Tumbes. Está tú. En Tumbes está Star. Y recién acaba de entrar VK a Tumbes. Ahí está VK. Entonces, VK es la que está en último porcentaje. Entonces, el mercado de cine, de entretenimiento en esta parte, es una especie de oligopolio, ¿no? Entonces, acá en Trujillo tienes dos y no tienes más opciones para poder ir. Claro. El tema, Dan, había sido... disculpa que te corte. El tema había sido por el hecho de que uno de los factores que ha influenciado para determinar esta ley, esta ley de protección, digamos, en defensa del consumidor, es la cláusula abusiva de ineficacia absoluta que limita los derechos de los consumidores, que se basaba en eso. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, los precios, los precios que tenían los productos para poder consumir dentro del SINA son demasiado elevados para lo que uno recibe. Efectivamente, ¿no? Entonces, allí es donde iba. A nivel mercado, a nivel externo, es una especie de oligopolio, pero cuando tú ya entras al cine, es una especie de monopolio. Allí es donde empiezan a tener esas prácticas abusivas que regularmente tienen las empresas monopólicas en telecomunicaciones. Ya tenemos ejemplos de sobra, ¿no? Entonces, y saca nada más números, saca pluma así en sencillo. Yo voy con mis hijos algún fin de semana que queremos sentarnos a ver por cable alguna película y compramos, vamos por la tiendita de barrio y compramos un paquetito más o menos de Pocor, de un cuarto, te vale dos lucas y media, ¿no? Y con media bolsita te haces un hoyón. Y un hoyón es como uno de los paquetes que tú compras allí. O sea, con un sol 50 yo me compro ese paquete que regularmente en el cine me vale más de 10 soles. Y ni qué hablar de la gaseosa, ¿no? Claro, para comenzar, ejemplo claro en el cine. Un agua mineral, que en la calle cuesta la más cara a sol 50, allá te lo venden a 5 soles. Efectivamente. Entonces, el sobreprecio que existe ha hecho que los consumidores presionen a Indecopy. Me imagino que han habido quejas por sobrecostos, todo lo han dejado aceptado en el libro. Entonces, Indecopy ha ido revisando que hay bastante denuncia. Entonces, ha llegado al punto de decirles, no señores, ahora la gente va a poder ingresar los productos. Si tú vendes agua, por ejemplo, y trabajas con una marca, el consumidor puede ingresar agua de diferentes marcas. Pero tiene que ser agua. Lo mismo que yo vende. Si vende gaseosa, tiene que ser gaseosa. Si vende cocor, cocor tiene que ser. Puede venir, por ejemplo, esa persona puede traer su baldecito con su cocor e ingresa ahora. Eso sí puede. Lo que no se puede dar es, por ejemplo, el ingreso de comida. O sea, lógicamente, lo que la gente, y lo que en las redes sociales, muchos se han proyectado de manera negativa. Son su pollito a la brasa. Sí, sí, sí. Un pollo a la brasa, ceviche, el combinado. Ya me puedo sentar en el cine a comer mi combinado y todo. Eso sí, definitivamente no, pues, ¿no? Exacto. No se da. Porque eso sí se daba anteriormente. Antes de que vengan las cadenas de cine, no sé si se recuerdan, antes que vengan las cadenas de cine, aquí en tu tío, cualquiera podía ingresar, agarrabas, tú comprabas tu pollo a la brasa y te ibas al cine. Te sentabas, el pata estaba al lado y tú comenzabas a comer tu pollo a la brasa. Y nadie te decía nada. Pero cuando ya comenzaron un poco a regularse los cines, que todo, ya comenzó a cambiar. Y un poco que comenzó a frenar también el ingreso de alimentos de las personas que iban a verlo. Pero ahora, cuando ya se eliminó eso y se determinó lo que tú dices, el oligopolio afuera y monopolio adentro de los cines, ahí sí la gente se vio golpeada en su bolsillo. Porque imagínate, un paquete, 25 soles, 25 soles, un tarro de popcorn y dos vasos de gaseosa, 25, 30 soles. Y si quieres agrandarlo, 45 soles. Entonces, ya era, eso es lo que ha determinado. O sea, ese era un abuso ya del tema de los cines, que se les ha ido de las manos, se les ha ido de las manos y para mí lo que van a hacer es, van a bajar el costo del producto. Y eso es lo que me imagino van a hacer. Claro, efectivamente, lo que tú dices es cierto. Yo cuando iba con los más pequeños, mis hijos de ahora son muy grandes, ya tienen otro estilo de vida, otros gustos. E incluso, este, se venden, lo que tú dices, no, te venden este producto de las marcas, pero vamos mucho más allá. Lo que se está también comentando es que, oye, son saludables los productos que se venden dentro de los cines. O sea, te obligan a que los consumas y aparte son consumos, ahora que hay una tendencia a lo verde, o sea, no es nada saludable lo que te venden allí, ¿no? Entonces, este, te salía el, el, si tú mirabas la, el, 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 la ampliación de tu ticket de consumo, tú te podías, podías ver de que más te gastabas, porcentualmente, este, en lo que era, este, los piqueos y todas esas vainas, que, este, que en las entradas. Por eso es que siempre se dice que, este, el business de los cines no, no son las películas en sí. Si bien es cierto, es el 53% de sus ventas, pero si nosotros vamos a ver cuánto es el margen, tenlo por seguro de que, este, los márgenes en alimentos son mucho más rentables que los márgenes que ellos tienen con el tema de, de las películas. Entonces, si vamos a analizar una idea de negocio por separado, ¿no? Ahora, por ejemplo, esto, esto va a motivar, va a motivar otro aspecto. Va a motivar que en los cines, que están fuera de un local comercial, ojo, fuera de un centro comercial, como es acá el Cine Primavera, el ex Cine Primavera de Planes que queda acá, va a motivar que antes se ponían los carritos de los ambulantes, de las hamburguesas, de los hot dogs. Desaparecieron estos carritos porque no dejaban ingresar, entonces la gente no compraba, y la salida del cine era por otro lado, entonces la gente ahí ya no compraba. Entonces, ¿ahora qué va a motivar? Va a motivar también de que esas unidades de venta que tenían ahí informales van a volver a retomar esas zonas, porque ahí tú ya vas a poder ingresar con un hot dog que compres afuera, con una hamburguesa que compres afuera, vas a poder ingresar. Entonces, va a generar eso, y en los malls va a generar que haya una mayor venta también, por ejemplo, de los sándwiches. Por ejemplo, tienen la lucha. Gente se va a comprar un sándwich en la lucha y se entra dentro y está tranquilo comiendo normalmente. Así es. Entonces, no le va a... O sea, los que están alrededor del pato de comida les ha favorecido, pero solamente a los que venden hamburguesas, por ejemplo. A Bembo, a la lucha, les ha favorecido a ellos, porque me imagino que Kentucky Pollo no van a dejar ingresar porque adentro no venden pollo. O sea, lo que saquen un producto específico, ya que el mercado cambió, ellos tienen ahí, están viendo que existe una oportunidad de negocio, lo que podrían hacer es, oye, ahora vamos a sacar el sándwich de pechuvita de pollo. Claro. Podría ser también una nota. O sea, si es que el mercado ya cambió las condiciones y hay allí una especie de burbuja empresarial. O sea, estar dentro del mall significa que los que están adentro compiten. Entonces, yo lo que puedo hacer, si yo administrara KFC, yo pediría a la matriz de que me aprueben, y eso lo deben estar viendo, que me aprueben un nuevo producto para ponerlo en mi parrilla de productos que tiene que ver con sándwich, porque por la categoría sándwich ya sabemos que eso se va a permitir ingresar. Y encima le pones un cartel que diga, disfruten el cine tal, disfruten el cine tu hamburguesa, disfruten el cine, porque ya está reglamentado. Ahora, el tema parte de que solamente ha sido a dos cines, pero Indecopi espera de que el VK y el Star se sumen a esta medida también. Efectivamente, pero también... Pero yo, viéndole desde el punto de vista empresarial, mientras no me llegue la obligatoriedad, yo no lo hago. No, no lo hago. Desde el punto de vista empresarial. No, de hecho, que no lo van a hacer, pero no va a tardar mucho en que... Ah, no lógico, pues. Por ejemplo, CineStar tiene el enfoque empresarial o la estrategia tipo lo que hacían los añanos. Ellos no han empezado en ciudades principales y no se han ido en contornos para poder no tener competencia y poder ingresar. Están en Tarapoto, están en Tumbes, en regiones de ese calibre. Sí, por ahora no va a ser, pero si tú te das cuenta en la participación de mercado, esto es entre CinePlanet y Cinemark, Indecopi ya ha alcanzado casi un 90% de la cantidad de salas que hay en todo el Perú. Y bueno, lo que le queda nada más es hacer extensivo por un tema de casuística ya legal, para decir, oye, si ya esto se aplicó en tales sitios, amplíese a los otros cines. Ahora, Dan, ¿esto no obliga a renegociar el contrato de las cadenas de cine con los malls? Claro, de hecho que los costos dentro, el metro cuadrado dentro de los malls, yo te digo porque en algún momento estuve asesorando, cuando recién vino la oleada de DirecTV, una de las directivas era, entren a malls. Al malls. ¿No? Entonces... Con un metro cuadrado de metro cuadrado. Exacto. Más o menos era... El metro cuadrado estaba 3 por 2, 6 metros, esas 6 litras que se ven al centro, y más o menos el costo en esa época eran 800 dólares. Estamos hablando un poco más de 100 dólares por metro cuadrado. No, entonces ahora deben estar más. La cuestión es la siguiente, de que vamos a ver, porque existe un contrato previo, y las condiciones del mercado están cambiando, lo que van a decirle, oye, sé más eficiente, porque si antes ganabas, si agarramos el tema de la canchita, si yo antes por un paquete así gastaba un sol 50, mis costos eran más o menos así. Ellos como compran por bloque la cancha, economía de escala, le va a salir más barato, pero bueno, minimicemos esta cuestión. El tema es que, si es que yo compraba ese tarrito de cancha, a un sol 50, mis costos eran por allí, y yo lo vendía a 10 soles, o sea, los márgenes son de 3 cifras porcentuales. Entonces, no creo que le admitan, número uno, no creo que le admitan renegociar, porque hay un tiempo de vigencia, tal vez, cuando... ¿Pensar contrato? Es el contrato. Anual. Podrían hacerlo, pero como son, en el caso de acá de Trujillo, Cine Planet, que es el que tiene la mayor participación en el mercado, no funciona con Cine Mar, pero en el caso de Cine Planet, forman parte de un mismo holding empresarial, o sea, el grupo Interbank es dueño de Cine Planet, y es el dueño del Real Plaza, por lo tanto, la vaina queda allí en el mismo grupo, el tema financiero. En el caso de Cine Mar, la cuestión es distinta, a ellos sí les va a afectar mucho más que el tema, podría ser, aquí estos sí pueden negociar, y decir, oye, bájame un poco el metro cuadrado, y tanta cuestión, pueden hacerlo, pero en el otro no tendrían mucho poder de negociación, porque le van a decir, oye, el contrato está en esta época, y se respeten las cláusulas hacia allá, y bueno, lo que va a suceder es que van a querer negociar, y allí también la, la, este, ¿cómo se llama? El mall, va a tener tal vez las, las de, también las de ganar, porque tiene el sartén por el mango, por ejemplo, en el caso de Tumbes, fueron muy quedados los de Cine Star, de no haber tomado, este, las instalaciones del, del nuevo, le llaman el mallcito ya, ¿no? del nuevo sitio, el centro empresarial que abrieron, en el costado del ex hotel turista, ¿no? la placería Francisco Bolognese. Exactamente, debieron ellos, empresarialmente, haberse adelantado, decir, oye, barreras de entrada, para este negocio, es la infraestructura, y son barreras de entrada grandes, porque nadie se va a poner a construir, sus propias salas de cine. Claro. Entonces, ¿qué hago? Si las barreras de entrada son altas, en el tema de infraestructura, estratégicamente yo hubiese optado, si yo era el administrador de esta zona de suferir, oye, para el nuevo Tumbes, está Cine Star, que está en esa ruta, pero para el Tumbes viejo, debería haberme metido aquí. Entonces, lo mismo le puede suceder a estos señores, ¿no? Pueden decirle, oye, ¿y qué pasa? Si se mosquean los de Cine Planet, y vienen y le proponen un business mejor, a los señores del mall, y le dicen, oye, ¿no quieren estas patas? yo tomo tus salas. Y ellos tienen ya este, el monopolio aquí en Trujillo, y en toda esa cuestión, ¿no? Entonces, allí tienen que pensarla, y bueno, lo que van a tener que optar, este, son estrategias de costing, y ver de qué manera yo, este, minimizo mis costos, o hago más, este, eficiente mi operación, de tal manera de que no afecte el nivel de servicio, porque si van a afectar el nivel de servicio, al cual están acostumbrados los usuarios, la van a perder, o sea, muchos dicen, oye, van a eliminar los beneficios que antes yo le daba, de los martes a un precio muy bajo, si pues, no se lo daba de buena gente, yo se lo daba porque los martes eran bajos, y a ganar cero, prefiero ganar alguito. Claro. No, o sea, no es una vaina de que, oye, qué buena gente los del cine, mica, no, eso no funca, pero este, la nota aquí es, que este, si ellos empiezan a cambiar esas reglas, lo que van a hacer es, nuevamente van a tener que, empezar a estudiar al consumidor, qué van a hacer al cambiarle estas nuevas, estos nuevos hábitos que ellos tenían, y luego decir, oye, le voy a cambiar a mi categoría oro, y a mi categoría black, y a mi categoría plata, las condiciones que yo le daba, porque esto es un plan de fidelización, una estrategia de fidelización, yo le voy a cambiar las condiciones, entonces lo que va a decir es, oye, sabes qué, algún porcentaje, no son todos, lo que va a decir, oye, sabes qué, ya no me satisfaces, y por lo tanto, estás maltratando a tu cliente oro, o a tu cliente black, lo estás maltratando, es un problema tuyo, y pueden estar cambiando, este, pero lo que sí, lo que sí van a ver movidas, sí, definitivamente van a ver movidas, y lo bueno, lo interesante es que acá la población ha salido ganando, el consumidor, después de mucho tiempo, Intercopy ha salido ganando, porque yo sí estaba de acuerdo con ese tema, de que era un abuso, fue lo que se cobraba en los cines, no por las entradas, estoy hablando del consumo adicional, de los alimentos, del consumo adicional, y sobre todo que no te permitieran, por ejemplo ingresar alguna bebida, que era de tu preferencia, y te obligaran a tomar bebidas, que no te gustaban, pues no, no te gustaban. Exacto, nada más para cerrar la idea, más o menos los cines han tenido el modelo de negocio, de las empresas que vendían impresoras, te vendían una impresora muy barata, que es el tema de las entradas de cine, pero te enchufaba la tinta, ¿no? Allí te daban un cartucho de tinta, entonces aquí te enchufan los alimentos, entonces ¿qué pasó con el mercado? vinieron los compatibles, los compatibles, y ¿qué tuvo que hacer? ¡Pum! Bajaron el precio, ya la misma vaina va a tener que suceder, o sea el mercado solo se va a regular, y estos señores lo que van a empezar a hacer, es ser competitivos, ver ya decir, oye ya tuvimos nuestra época de vacas doradas, y ahora vamos a empezar a ganar, y ser ya, trabajar en libre mercado, y ganar lo que se deba ganar, ¿no? Claro, porque si ellos por ejemplo ponen precios competitivos del mercado, la gente no va a llevar, no va a llevar, porque por ejemplo, incluso, si tú puedes colocar que los sándwiches pueden ser mucho, digamos, al mismo precio que está afuera en el mall, al mismo, o quizás un poquito menos, la gente va a preferir comprar ahí, a comprar afuera, Así es, entonces eso es lo que tienen que hacer, ser más competitivos, bajar los precios, al nivel que les sea rentable, ver de qué manera, hacen que esto sea atractivo para el consumidor, y competir, competir con los que están afuera, y un tema de la negativa, y ponerse a llorar sobre la leche derramada, creo que esta vaina a estas alturas, nada que ver, ¿no? Bien, Dan, ¿cómo pueden hacer como siempre los emprendedores, los empresarios que deseen una asesoría personalizada, dónde te pueden ubicar? Bueno, nos ubican en todas nuestras redes sociales, lo que es Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube, como Management Perú, Management es gestión en inglés, y a través, bueno, nuestro correo es managementperú, arroba gmail.com, y nuestro WhatsApp, 965-1403-0505. Ok, Dan, muchísimas gracias por habernos acompañado, como siempre, a través de Chambal Empresarial.